Y para seguir hablando de la victoria 2 a 1 del trip frente a Nigeria, me da mucho gusto saludarte Mauricio y May para que nos cuentes un poco de las conclusiones o lo que haya sacado el Tata Martino después del partido de ayer. Hola Pau, buen día y fuerte abrazo para todos. Bueno pues Gerardo Martino que sigue con esta intención de ir elevando ese funcionamiento colectivo más allá del individual, algo que le falló al equipo mexicano sobre todo en la recta final de la eliminatoria mundialista. Ayer me parece que en el primer tiempo cumple un poco con eso y en el segundo tiempo se va diluyendo el equipo mexicano. Ayer con un cuadro alterno, la realidad es que entre el partido de Uruguay y Ecuador vamos a encontrar el mejor once que pueda llegar a plantear en la actualidad Gerardo el Tata Martino de cara a lo que será la Copa del Mundo. Me parece que ayer de lo rescatable es que Santiago Jiménez, un futbolista al cual le tiene mucha confianza, Gerardo Martino, bueno pues haya reencontrado con el gol, haya estado participativo, un futbolista que a pesar de ser un 9 no es tanto de área, se puede salir mucho de su zona, inclusive por momentos es solidario en la recuperación de la pelota. Y hoy por la mañana platicábamos precisamente con el futbolista de Cruz Azul, evidentemente contento y sabiendo lo importante que fue el gol del día de ayer. Yo soy de los que piensa que si Santiago Jiménez tiene un buen torneo, el que viene con Cruz Azul siendo titular y marcando diferencia, se puede meter en esa lista final rumbo a la Copa del Mundo. Ok, bien lo dices, entonces un jugador que le llena o le gusta mucho al Tata Martino y ahora después de esta victoria se vienen ya los juegos que comentabas, también amistosos, después la Nations League, etc. ¿Cuál va a ser la agenda del tri en estos días? Bueno, hoy, inclusive en este momento, para ser mucho más concretos, el grupo que no jugó el día de ayer está haciendo trabajo de cancha. Los que sí tuvieron actividad ayer ante Nigeria estuvieron por la mañana en el gimnasio aquí en el hotel haciendo trabajo de recuperación. mañana y pasado, es decir, lunes y martes todavía trabaja el equipo aquí en la ciudad de Dallas. El martes por la tarde estarán haciendo el viaje a Phoenix porque allá tienen el segundo compromiso ante la selección de Uruguay. ¿Por qué se van hasta el martes? Por las altas temperaturas que hay en Phoenix. Gerardo Martino decidió quedarse aquí en Dallas, que no es que esté haciendo frío, pero evidentemente sí estamos unos ocho o siete grados menos que en la ciudad de Phoenix. Por eso decidió quedarse aquí hasta el día martes y trabajar en Phoenix solamente el miércoles para el compromiso el día jueves ante la selección de Uruguay. El viernes ya estaremos haciendo el viaje junto al equipo mexicano a la ciudad de Chicago, donde estará jugando el próximo domingo ante la selección de Ecuador. Bueno, siete, ocho grados, claro que pueden marcar la diferencia. Mau, como siempre, un gusto estar contigo y que nos acompañaras. Mientras revisamos en Tumunces la gira del tricolor por Estados Unidos, estos son sus próximos partidos amistosos. Este jueves será frente a Uruguay, como ya lo comentabas, y el 5 de junio será frente a Ecuador, esto en Chicago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!